En Chile, cada siete minutos se agrede y se vulnera los derechos de un niño. El maltrato físico y psicológico a un niño los deja marcados y heridos de por vida. Muchas veces el silencio los puede llevar a la muerte. No ignoren las señales de un niño, porque si fue violentado, su cuerpo hablará por él. La justicia en nuestro país es la encargada de velar por los derechos de los ciudadanos. Pero sin embargo, cada día vemos como la justicia es ciega, sorda, muda e indolente ante tanta maldad y abuso cometido a nuestros niños, niñas y adolescentes. En Chile, un violador o asesino de niños tiene derechos. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a ser protegido, tiene derecho a ser alimentado, porque así lo dicen los derechos humanos. Pero este imputado no respetó, no pensó en los derechos del niño. Y la justicia nuevamente deja en libertad a violadores y asesinos de nuestros niños. Y la justicia nuevamente deja en libertad a violadores y asesinos de los niños. Aquí, en este feretro, está lo mejor de mi vida. Se lleva parte de mi corazón y nada, nada llenará este vacío. ¡Gracias! La tristeza y el dolor que invade a las familias por la pérdida de un niño será para toda la vida. Este luto se lleva en el alma por siempre. Nunca nada será igual. A partir de ese momento, todo se destruye. Los niños no se tocan. Los niños no se matan, como han matado a Emilio Jaras. Los niños no se violan. Los niños se protegen. Justicia para Gabriel. La familia y mi familia. Se te va a eliminar. ¡Gracias! 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 Hoy te veo luchar por igualdad Por cada niño de la tierra Y te veo gritar por dignidad Que se derriben las barreras Y te veo luchar por la trinchera Elevando al cielo tu bandera Escuchando siempre a los demás Por aquellos niños que no están Y te veo gritar con tu bandera Pidiendo justicia a quien le toca Porque a los niños no se toca Ellos sembrarán en nuestra tierra Y te veo gritar con tu bandera Pidiendo justicia a quien le toca Porque a los niños no se toca Ellos sembrarán en nuestra tierra Y te veo gritar con tu bandera Y te veo gritar con tu bandera Y te veo gritar con tu bandera Elevando al cielo tu bandera Escuchando siempre a los demás Por aquellos niños que no están Y te veo gritar con tu bandera Pidiendo justicia a quien le toca Porque a los niños no se toca Ellos sembrarán en nuestra tierra Música 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 Alzando vuelos se han ido Esas inocentes palomas Maltratadas por personas De corazón corrompido Violentadas se han dormido En el sueño más profundo Ya que perdieron el rumbo Y le cortaron las alas En una fría mañana Ellas dejaron el mundo Música Ya tus ojos se han cerrado Música Y tu cuerpo se ha dormido Música Y tu cuerpo se ha dormido Música Música Y tus ojos se han cerrado Música Triste fue tu partida Por lo vivido Por lo vivido No existirán razones Menos motivos Triste fue tu partida Por lo vivido Menos motivos Y por esos atas Que apagaron tu vida Con sus maltratos Lugos blancos al cielo Por tu consuelo Música Y tus mares Música Música Y te veo luchar En la trinchera Música Elevando al cielo Tu bandera Música Escuchando siempre A los demás Música Por aquellos niños Que no están Música Y te veo gritar Con tu bandera Música 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 Música